Hola hola a todos y bienvenidos a historia full, bueno en el video anterior hablamos acerca de la historia de los kitán así que en el video de hoy hablaremos acerca del imperio mongol y de Gengis Khan así que sin nada más que agregar comenzamos de una con el tema el imperio mongol fue uno de los imperios más grandes de la historia y uno de los mayores imperios constituidos por territorios continuos el imperio mongol fue fundado por Gengis Khan en el año 1206 sin embargo el verdadero nombre de él era Temujin que significa el mejor acero posteriormente fue llamado Gengis cuando fue coronado como gran Khan de los mongoles Khan es una palabra utilizada por todos los pueblos esteparios del Asia Central para denominar a un príncipe Gengis Khan nació en un ambiente aristocrático perteneciente al poderoso clan Borchiyin y era hijo de Yesugei y nieto de Kabul un noble que había combatido en las fronteras chinas de Yurchen como descendientes del Khan Kabul el clan de Temujin tenía un alto rango aunque no parece haber ejercido un poder muy fuerte debido a que los mongoles no eran uno de los pueblos más poderosos de la estepa sin embargo la favorable situación de la familia de Temujin se vio dificultada cuando murió Yesugei quien fue envenenado por los tartaros y el abandono de los clanes cercanos generó que a partir de ese momento Temujin y su familia tuvieran que vivir en la indigencia y bajo la persecución del clan de los Taichut quienes querían el kaganato durante ese periodo Temujin comenzó a tener amistades con otros jóvenes que estaban en su misma situación de esta manera Temujin comenzó a tomar el liderazgo su más fiel compañero fue Borchurchi quien fue el primer joven que se le unió quien siempre cabalgó junto a Temujin otro joven que se les unió fue Hamuka un joven noble que realizó el juramento de anda o hermano jurado junto con Borchurchi y Temujin gracias a la sangre noble de Hamuka el grupo de Temujin subió a la escala de poder rápidamente pero tiempo después Hamuka comenzaría a sentir celos de Temujin y se volvería en su contra de esta manera se formó el núcleo de lo que en el futuro sería la guardia imperial también un amigo de su padre llamado Togrul quien era Kahn del atelier de los Keraltas apoyó a Temujin lo cual trajo más hombres a sus filas en ese momento sucedió que la mujer de Temujin llamada Barte fue secuestrada por un clan de los Merquitas sin embargo a esta altura Temujin ya podía pedir apoyo militar y su amigo Hamuka lo apoyó en una ofensiva tras la cual el clan Merquita fue derrotado y esto afianzó la posición de Temujin sin embargo luego estallaron rivalidades entre Hamuka y Temujin Hamuka le retiró el apoyo pero muchos clanes bajo el mando de Hamuka se separaron y prefirieron servir a Temujin al final del siglo XII los Yurchen que estaban en China promovieron una campaña en contra de los Tartaros a quienes habían utilizado anteriormente para asesinar al Khan Kabul y que ahora se habían hecho muy fuertes convirtiéndose en una amenaza para todos de esta manera propusieron a los clanes Keraltas bajo el mando de Togrul una alianza para luchar en contra de los Tartaros en el oeste mientras que los Yurchen atacarían por el sur y Temujin atacaría junto con Togrul cuando la campaña terminó los Tartaros habían dejado de ser un pueblo independiente y habían sido sometidos al poder de sus vecinos y los chinos otorgaron títulos a sus aliados sin embargo Togrul recibió el título de rey y Temujin se vio obligado a subordinarse bajo el mandato de Togrul después de esta victoria ambos aliados siguieron sometiendo una serie de tríos vecinas y ampliando un más su poder Hamuka al ver semejante ascensión reunió una coalición de todas las tríos descontentas o resentidas con Temujin mientras tanto el rey Togrul quizás también asustado por el creciente aumento del poder de Temujin pues comenzó a dejar de colaborar con Temujin hasta que esto se convirtió en una lucha abierta desencadenada cuando Togrul se negó a dar a su hija en matrimonio con el hijo mayor de Temujin y esto generó la ruptura y el preludio de la guerra entre ambas facciones debido a esto tiempo después Togrul se unió con Hamuka en contra de Temujin sin embargo hubieron luchas internas entre Togrul y Hamuka y debido a esto muchos clanes abandonaron esta coalición y se unieron con Temujin a quien veían con más posibilidades de futuro de esta manera llegó el final del clan de los Keraitas quienes eran el clan más poderoso de la región de esta manera los únicos clanes que se oponían a la ascensión de Temujin eran los naimanos bajo cuya protección se habían refugiado Hamuka y sus seguidores los naimanos fueron rápidamente sometidos por Temujin aunque muchos clanes lo hicieron de manera voluntaria según los documentos de la época conocidos como la historia secreta de los mongoles poco después del sometimiento de los naimanos Hamuka fue entregado a Temujin por dos de sus generales sin embargo Temujin consideró que si estos dos generales habían entregado a Hamuka lo mismo podrían hacer con él de manera que Temujin los mandó ejecutar y le ofreció el perdón a Hamuka por haber sido hermanos de sangre pero Hamuka le pidió que mejor lo ejecutara con una muerte sin sangre Temujin cumplió con el deseo de Hamuka e hizo que a este le rompieran la espalda en el año 1206 los restos del clan Merkita que habían sido aliados de los naimanos fueron derrotados por su bata miembro de la guardia personal de Temujin y personaje que llegaría a ser el general más brillante del servicio del clan en el año 1206 se celebró una Juraltai a las orillas de Río Onón que tradicionalmente se señaló como el punto decisivo en la vida política de Temujin en este momento tomó el título de Kagan y fue renombrado como Gengis Khan que significa Khan Universal fue en este momento cuando todas las tribus que formaban parte de la confederación se denominaron mongoles todo esto sucedió en el marco de las campañas de reunificación que abarcaron entre los años 1181 y el año 1206 después de su coronación Gengis Khan ordenó liberar a todos los esclavos de origen mongol los cuales fueron reemplazados por otros esclavos de origen chinos y persas capturados en campañas posteriores Gengis Khan también ordenó crear escuelas de medicinas con sabios chinos y persas tiempo después en un rápido movimiento sometió a los oirates, a los kirguises y a los uigures una vez entradas las bases de este gran poder comenzó la verdadera expansión es decir la invasión de grandes potencias sedentarias que limitaban con Mongolia hay varias teorías que tratan de explicar el porqué de las invasiones militares mongolas una teoría apunta a la explosión demográfica pues los mongoles en el siglo XIII llegaban al número de 2 millones de habitantes otra teoría apunta a la sequía esteparia que obligó a los pueblos esteparios a buscar nuevas tierras y otra teoría más aceptada era que la propia mentalidad mongola era la guerra ya que si las tribus no estaban ocupadas en campañas o en asaltos pues las confederaciones se separarían como había ocurrido con otras naciones nómadas anteriores a ellos y para mantener la confederación tribal era también necesarios los botines y las riquezas que generalmente se encontraban en la vecina china fue así como se planeó la invasión China estaba dividida en el siglo XIII en cuatro reinos el primero en ser atacado fue el de los Siatxia los pueblos de la frontera en un principio eran aliados de los chinos sin embargo ellos comenzaron a perder su lealtad hacia los chinos y después de fuertes ataques perpetrados por los mongoles ellos fueron sometidos Gengis Khan antes de atacar recolectaba información exhaustiva acerca de los movimientos del enemigo cuando Gengis Khan sometió a este reino ya tenía una plataforma para atacar a los Yurchin además los mongoles ya estaban adquiriendo experiencia en el ataque a ciudades fortificadas el siguiente objetivo de Gengis Khan fueron los Jin durante su avance las tribus turquicas y mongolas se unieron en una fuerza combinada que avanzaron por las provincias septentrionales chinas de esta manera las tribus de los hongutos que custodían las fronteras norteñas de los chin y también los kitan que se encontrarán en el área se unieron con rapidez a las fuerzas mongolas de esta manera Gengis Khan llegó hasta la ciudad de Pekín en el año 1214 pero la ciudad cayó hasta un año después por Mokali uno de los generales del Gran Khan poco después del avance mongol en China los mongoles se detuvieron por dos motivos el primero era que la conquista total de China les costaría a los mongoles un gran esfuerzo y sus líneas de suministros ya se habían estirado demasiado propiciando que algunas tribus que aún no estaban controladas pudieran atacarlos por sus flancos y el segundo motivo era que el sur de China estaba mejor preparado y con defensas más fuertes en comparación con la China septentrional sin embargo en el futuro su nieto Kulai conquistaría totalmente China siendo uno de los más importantes emperadores chinos debido a esto Gengis Khan se dirigió al oeste para eliminar algunos núcleos de resistencia de los naimanos y de los merquitas en las zonas de Altai sin embargo los derrotados naimanos se refugiaron con el resto de sus tropas dentro del kaganato de Karakitay pero los naimanos una vez llegaron iniciaron revueltas dentro del estado Karakitay por este motivo el estado solicitó la ayuda al mongol Jebe quien era uno de los generales de Gengis Khan quien dirigió a los ejércitos mongoles para ayudar al estado Karakitay pero con la intención secreta de anexionarlo al imperio mongol finalmente los mongoles tomaron el estado Karakitay en el año 1218 e incorporaron el área al imperio mongol de esta manera el imperio mongol llegó hasta la frontera del imperio Koraizmío el cual era un estado musulmán gobernado por Shah Mohammed II Gengis Khan en un principio no le interesaba tomar al imperio Koraizmío sin embargo este era un territorio comercial muy importante para los mongoles los mongoles intentaron propiciar una ruta comercial por el área del imperio Koraizmío las rutas mongolas pasaban por la zona pero en un momento el gobernante musulmán de la ciudad de Otrar atacó sin previo aviso a una caravana mongola que además transportaba una misión diplomática importante los musulmanes se negaron a pagar una indemnización por el ataque y además de la tentación de tomar las rutas comerciales Gengis Khan se motivó a atacar a los musulmanes Gengis Khan como de costumbre recompiló información detallada del enemigo y dividió a sus ejércitos en tres grupos los musulmanes Koraizmíos tenían problemas internos con sus generales y debido a esto el ejército Koraizmío estaba dividido en múltiples tropas fáciles de atacar por los mongoles esta división interna además de la frenética huida del rey musulmán y de su corte facilitó que el ejército mongol avanzara rápidamente a través de Buhara y Samarkanda mientras que otras tropas mongolas avanzaban sobre el norte y el sur del imperio Koraizmío mientras tanto el heredero del Shah llamado Halal Abdi Miburnu era un gran estratega que presentó una lucha importante a los mongoles pero sus tropas se dividieron nuevamente y los mongoles avanzaron directamente destruyendo a los ejércitos Koraizmíos en un avance rápido y para el año 1223 Koraizmía cayó en manos de los mongoles después de esto Gengis Khan se dedicó a reafirmar su control y a reprimir las revueltas que se encontraban en China ya que allí hubieron muchos focos de rebeliones que fueron finalmente exterminados hasta la muerte de Gengis Khan en el año 1227 cabe destacar que el ejército mongol era el mejor ejército del mundo en su momento ya que los jóvenes se entrenaban en la guerra y en el manejo de la caballería la organización de los ejércitos era entre los 10.000, los 1.000, los 100 y los 10 hombres esta división de los ejércitos mongoles les permitían atacar con rapidez a sus enemigos los mongoles también manejaban una extensa red de mensajeros para las decisiones tácticas de los generales y además de una importante red de suministros y de material y equipo además de la guardia personal de élite de Gengis Khan Gengis Khan también reformó al ejército con una gran disciplina el ejército también se componía a parte de la gran caballería de ingenieros militares para realizar asedios en las ciudades fortificadas además del gran manejo del arco y las flechas las cuales eran capaces de atravesar armaduras las tropas mongolas también iban equipadas para las bajas temperaturas y también para el verano las raciones de campaña eran el yogur, el kumi y el mijo además de la rápida incursión de sus caballerías generalmente atacando en flancos fue la táctica predecesora de la guerra mecanizada también Gengis Khan manejaba una red de inteligencia y espionaje además de la campaña de terror y de guerra psicológica llevada a cabo por los mongoles en las cuales ellos hacían grandes matanzas entre los territorios conquistados con pilas de caballeros y huesos para extender el pánico sobre el enemigo incluso antes de la batalla misma muchas de estas tácticas fueron empleadas por el ejército alemán durante la segunda guerra mundial este es un ejemplo de cómo las tácticas de Gengis Khan y de los mongoles influyeron en las posteriores guerras y tácticas militares Gengis Khan también fue recordado por su promulgación de la yaza la cual fue una ley que regía la vida ciudadana en esta ley dio derechos a las mujeres como por ejemplo se prohibía el secuestro de las mujeres prohibía el adulterio y la venta de mujeres y también promulgó la igualdad entre hombres y mujeres y las autorizó para que ellas pudieran ocupar puestos en el ejército Gengis Khan también manejaba la meritocracia pues los títulos y los cargos eran asignados a personas que habían demostrado su valía o en el campo de batalla o por la lealtad el imperio mongol se caracterizó por la libertad de culto ya que Gengis Khan fue respetuoso con las deidades y creía que siendo benevolente podía adquirir la vida eterna de manera que muchos mongoles importantes y también dentro del territorio mongol habían cristianos, musulmanes, judíos, budistas, hindúes y chamanes cuando murió Gengis Khan en el año 1227 sus sucesores bajo el mando del Khan o Godei continuaron con la expansión territorial esta expansión incluyó Persia, acabó con la dinastía tzianchina también acabó con los coraismíos resistentes y dirigió campañas militares contra la dinastía Song de China comenzando una guerra que no acabó hasta el año 1279 en la cual China fue completamente conquistada y reunificada bajo el mando de los mongoles a finales de la década del año 1230 los mongoles bajo el mando del Khan Batu invadieron Rusia matando a más de la mitad de la población local y reduciendo los principados rusos a vasallaje para el año 1241 los mongoles derrotaron a los ejércitos polacos y alemanes durante la batalla de Lignitz y luego los mongoles volvieron a ponerse en marcha derrotando a los húngaros en la batalla de Moy a esta altura los mongoles estaban a punto de lanzarse a la conquista de Europa la cual se veía que era una campaña exitosa para ellos sin embargo los mongoles debieron volver debido a la muerte del gran Khan o Godei hasta este momento los mongoles habían devastado Europa Oriental incluyendo Polonia, Lituania, Hungría, Romania, Croacia y Bulgaria durante el año 1256 el nieto de Gengis Khan Ulagu partió desde Persia y con sus ejércitos destruyó al califato Abbasí y luego con sus ejércitos se dirigió a Siria, Palestina y Egipto sin embargo el Khan Monke quien era su hermano él murió y Ulagu tuvo que regresar a Mongolia para la elección del nuevo Khan las tropas mongolas en Palestina fueron destruidas por los mamelucos bajo el mando del sultán Katus en el año 1260 cuando el hermano de Ulagu el Khan Kulai asumió el mando del imperio mongol el imperio mongol comenzó a fragmentarse en varios canatos independientes Kulai se dedicó a guerrear contra la dinastía Song en China la cual sometió mientras esto sucedía en el este, en el oeste el imperio mongol se fragmentó y esto generó grandes rivalidades entre las tribus que a su vez pues causó el freno de las campañas militares que hubieran sido exitosas en Egipto y en Hungría finalmente el imperio mongol entró en decadencia general por varios factores como por ejemplo la rivalidad tribal y las crisis sucesorias también los mongoles en las zonas conquistadas comenzaron a perder su identidad y comenzaron a absorber las costumbres locales y luego comenzaron las peleas entre sí por los botines luego también los mongoles y su táctica militar quedó anticuada por ejemplo en las estepas conquistaban al lanzar su caballería en masa pero en las zonas montañosas las tácticas comenzaron a estancarse ni no daban frutos y la navegación tampoco fue muy buena para los mongoles ya que los pueblos esteparios no tenían acceso al mar y este fue uno de los motivos en el fracaso mongol al intentar invadir Japón finalmente con el uso de la pólvora se cambió la manera de hacer la guerra debido a esto la caballería se volvió anticuada y era la caballería precisamente el fuerte del ejército mongol finalmente el imperio mongol se fragmentó entre la dinastía yuan en China el ilcanato en Persia y la borda de oro en Asia Central y en Rusia bueno hasta acá llega el video si les gustó pueden dar su like si no les gustó pueden dar su dislike en el siguiente video hablaremos acerca de la dinastía yuan y los estados sucesores del imperio mongol así que sin nada más que agregar nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención ¡Gracias por ver el video!